El restaurante El Altillo, que está ubicado en la cartera Canta, kilómetro 55. Acá la zona es, tenemos el sol todo el año y eso es lo que la gente vive, sobre todo que todavía se respira aire puro. Acá, bueno, del restaurante especial es el apanado, pero en la zona tenemos cuyes, pachamanca, cabrito a la olla, cabrito de leche, los perritos. Nosotros estamos tratando de rescatar el turismo a nivel de la provincia de Canta. Hemos empezado un programa desde el 2004 de mejora de servicios, la calidad de los servicios. Santa Rosa de Lima, una ciudad limeña, llegó aquí a Santa Rosa de Quibes a medida que su padre, Aspar de Flores, asumió una responsabilidad de un trabajo. Estamos aquí en lo que es la celda de donde Santa Rosa oraba y hacía su lugar de penitencia. Aquí ella, pues, pasaba horas. Este es un pozo de deseos que es una tradición, como tú mismo lo has dicho. Es cuando los feligreses, la gente creyente, que tiene la fe a Santa Rosa de Quibes, viene y deposita aquí su sobre, su deseo. Bueno, Conti Club Santa Rosa de Quibes es un club, es un conticlub privado. Estamos en el 65.5 de Terracanta, somos el club exclusivo. Somos el club más grande de toda esta zona. Este es un lugar turístico porque estamos bien cerca a lo que es la mansión de Santa Rosa. Tenemos la plena de río, minizológico, tenemos lo que son cuatro piscinas, canchas deportivas. Hemos hecho una exclusividad, somos el club, somos el primer club exclusivo con plena de río. Este es el centro recreacional Nelson, que es un piloto prácticamente de la zona porque antes nunca hubo algo así. Yo he venido de Lima a levantar el turismo de esta zona, porque antes de llangas casi nunca ha sido conocido, excepto Santa Rosa de Quibes, el santuario y Obrajío. Pero ya se ha hecho esto y como verán es un campo amplio, con piscina, con alojamiento, con juegos. Me busca. ¿Ahí? Sí, me busca. ¿No te lo entiendes? Mira, yo voy para allá y me vas a seguir. A ver, vamos. ¿Te has? ¿No te has? ¿No te has? ¿Es verdad? ¡Ja, ja, ja!